Las quejas que presentó Claudia López del presunto acoso que han sufrido sus hijas en el Jardín de Niños Francisco González Bocanegra no son las primeras que hay en contra de la maestra Mirta N., pues en ciclos escolares anteriores también hubo inconformidades. Esto se puede constatar en varios mensajes que recibió la madre de las menores en julio de este año, donde algunos padres le relataron los presuntos malos tratos de la docente cuando fue maestra de sus hijos. Me molesté mucho por su forma de ser, de tratar a los niños, mas no dije nada a la directora porque sé cómo son ambas y nunca hace nada al respecto. En fin, el testimonio lo doy porque así como yo, sé que hay varias mamás que han tenido problemas con ella, mas no dicen nada por miedo a que sus hijos sean maltratados, explica el mensaje que recibió Claudia López. Otro de los mensajes detalla un incidente con una alumna de tercer grado que estuvo con la maestra señalada y que de acuerdo a sus padres lloraba más de lo habitual. La maestra me decía que era chiflazón, que la dejara ahí llorando. En repetidas ocasiones mi niña me mencionaba que cuando entraba la maestra la llamaba llorona, le apretaba sus manos y le decía que no volviera a hacerlo, precisa el relato. Ya casi al terminar el ciclo escolar tuve una discusión más fuerte con ella, ya que le apretó la muñeca a mi niña, volví a acudir al plantel con la directora y en vez de darme solución me entregaron a mi hija tres semanas antes de que terminara el ciclo escolar. La excusa que me dieron era que mi hija era muy llorona y ya se lavaron las manos y solo me hablaron para entregarme la papelería. Sobre este caso, la madre de familia afirmó que también se denunció ante la directora del plantel y no tuvo sanción ni seguimiento. Con imágenes de Miguel Osorio, informo para Telezócalo, Diana Rodríguez.